¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que tienen un día bastante, bastante bueno. Amigos, como ven, acabamos de obtener la skin de Clark Kent. Así es amigos, hasta no la podemos equipar. Ya os oye, ¿cómo conseguiste la skin de Clark Kent si ni siquiera tienes a los NPCs? No tienes ninguno de los NPCs porque no han salido. Bueno amigos, sí hay una manera para poder conseguir la skin de Clark Kent antes de que los NPCs salgan. Así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer esto. Bueno amigos, para solucionar el bug lo que vamos a tener que hacer es vamos a tener que buscar estos teléfonos que se encuentran aquí. Ya que estos teléfonos nos van a ayudar con las misiones. Vamos a ver que van a tener distintas misiones y en este caso tenemos aquí a Clark Kent. Derrota alienígenas. Tomamos la misión de Clark Kent y ahora simplemente hay que completarla. Alienígenas por suerte debería de haber aquí en esa zona. Entonces vamos a buscarla y ver cómo avanza el progreso de esta misión. Para este caso venimos aquí a nuestro queridísimo seto sagrado y lo que vamos a hacer es... Aquí tenemos un alien. Nosotros simplemente lo matamos. Ahí está. Y completamos la misión. Ahí está. Una misión como Clark Kent. Ahora vamos a ver que ya se... Ahí está. Ya se actualizó y ya conseguimos nuestras misiones. Ahí está la primera recompensa. Ya llevamos una. Ahí está. Como ven... Misiones, misiones de Clark Kent. Ya tenemos una misión completada. Aquí está. Bastante sencillo. Entonces simplemente tendríamos que hacer eso un par de veces. En este caso tendrían que ser cinco. Otra recomendación que les tengo es siempre estén cerca de los teléfonos públicos. Ya que con eso vamos a estar buscando a todos. En este caso aquí hicimos una de Clark Kent. Pero vamos a encontrar de todos. Otra de las ubicaciones de los teléfonos públicos es aquí. Vamos a ver si aquí nos sale alguno. A ver. Amén, chico bestia. Derrota alienígenas. Exactamente la misma misión. Y aquí en Z sagrados. Increíble. Muy buena señal. Muy buena. A ver. Vamos a buscar otra alienígena. A ver. Veamos dónde había alienígenas. Aquí hay uno. Bien. Lo derrotamos. Y ya llevamos dos misiones. Ahora vamos a regresar a esta zona. A ver. Hasta hay que tener cuidado con el cuate que se encuentra por aquí. Ahí está. Buenimos al teléfono otra vez. Y ya no podemos. Entonces solo se puede hacer una por teléfono. Tendremos que buscar otra ubicación y seguirlos haciendo así. Esa es la manera en la cual vamos a poder obtener todo. Así que vamos a intentar sacar estas cinco misiones. Luego como ven. Ya tenemos aquí dos de tres. De todas maneras. Sigamos haciendo misiones. Ahí está. A nosotros solo nos falta uno. Y a ver. Venga. Necesitamos uno más. Perfecto. Venga. Y ahí está. La rata alienígenas. Ese era el quinto que nos faltaba. Y ahí está. Ahí está. Perfecto. Y ya tenemos ahora sí a Clark Kent. Nada más tendremos que abandonar. Y ya nos darían nuestra recompensa. Como ven amigos. Así es como se consigue la skin de Clark Kent. Bastante sencillo. Bastante rápido como hacerlo. Yo les recomiendo que consigan las misiones en los teléfonos. Abandonen. Y luego busquen al principio de la partida. Váyanse a Semillero Sagrado. Y encuentren a los aliens. No importa si lo hacen en partidas distintas. Así se puede hacer esto. Para que consigan su skin de Clark Kent. Espero este video les haya gustado. Y ya saben que si les gustó. Dejen su manita arriba. Compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima. En un siguiente video. Chao. Bye.